Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Ahora, me dice el ministro Garañao, el mismo que afirmó que el glifosato es sin ojo, casi como un vaso de agua. Y esa escena deliciosa cuando el periodista le sirve ante las mismas cámaras de TV un refrescante vaso de randao. Fue el día que al ministro se le cayó la realidad encima, como a mí con antena ya aburronada. No tardaron más de tres horas en hacerlo. Claro que el señor ministro, como guarda o vista a Monsanto, se negó a tomar el refresco. Hoy sin confusiones como si no pasara nada. Ahora, la disyuntiva es salud versus tecnología. El derecho a la salud lo entendemos todos, pero ¿qué sabemos la tecnología? ¿Cómo diferenciamos que una tecnología es obsoleta de una de avanzada? Bueno, cuando nos dicen los especialistas o cuando aumentan los casos de cáncer, como sucedió en ese edificio de Bahía Blanca o en ese barrio de Salta. En Acom, qué triste papel te han designado en estos periodistas. Son más papistas que las empresas de telefonía móvil. Se parecen a la armada arrancariona viajando por todo el país, tuiteando de audiencia en audiencia. Es tan evidente que el caso de las antenas 4G de Villa Montura es un monumental ejemplo de fantasía. Dólares cancerosos, mentiras que disfrazan viáticos. Por suerte, que están las organizaciones que argumentan y ponen en ridículo los madros ejemplos de quienes nos dicen las antenas 4G son inofensivas. No te preocupes, vas a poder olvidar la luz en tu celular. Retratar la realidad siempre es doloroso, pero sanador cuando tú pides esa mañana a primera que te dicen, y papá, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, primero vamos a lograr las hipocresías y después elaborar una ordenanza que nos protege. Pasar de vecino ciudadano conlleva una transformación esencial que va convirtiendo en un experto que indecide y denuncia a los existentes de coaptación que las empresas imponen a los funcionarios del Estado. Y que es cierto a los que los muchachos, que los que terminan pagando los platos son los intendentes y los consejales, es posible. Las empresas, al pagar el canon, quedan al margen de todo. Son momentos difíciles, los estudios se multiplican y los casos de cáncer de todo orden se estudian en las universidades. Parece que a los muchachos del ENACOM no les funciona bien el buscador de Google. Por ahora, los resultados de los estudios de los efectos de la relación electromagnética explotan en el limbo apasionista. En 10 o 15 años serán tapas de diario. Pero para que competir con el dispositivo de los actos y podemos equilibrar la ecuación, derecho a la salud, derecho a la comunicación, ahora mismo por lo que nos estamos. De eso se trata. Como municipio podemos y debemos sentarnos, tanto los ciudadanos preocupados como las autoridades municipales, para elaborar la mejor ordenanza que permita coexistir ambos derechos. No me mito con la ONU, la Organización Mundial de la Salud. Ese dique de contención mundial que impide que la población de esta entienda el grave peligro que conlleva este tipo de contaminación. Simplemente se parecen a la pista. El wifi, las manos libres, la recomendación que los niños y los adolescentes no usen en celular. El problema es enorme. Construyamos una ordenanza que eduque, que regule, que impida que las antenas emitan enormes cantidades de protección sin control ciudadano. Señores concejales, ¿No llegó el momento de poner límite a tecnologías obsoletas que dañarán irreversiblemente nuestra salud? Simplemente piensen que la relación en la Escuela 104, el talento de visitas, el ser barbacerata, no discrimina entre mis hijos y los suyos. ¿Qué rápido que lo hicieron? Ya le pusieron a la antena verde de 15 metros de altura todos los chingolos y clareantes. El suyo clarear de sol a sol. Quiero ser optimista, debo serlo. Un nuevo intendente. Nuevos concejales. Hay que gritar a los cuatro minutos que la razón por la cual atornillaron las antenas antes de aprobar el estudio de un pacto ambiental en Córdoba es tan pero tan simple. Las compañías de Telefónica saben que por ahora solo por ahora duermen en el Parlamento los nuevos proyectos de ley que impedirán la implantación de estas antenas, de esta tecnología, en un futuro cercano. Entonces, aplicamos la ley transitiva que aprendimos en la Escuela. Pongo tecnología la mina pero barata, me apuro antes que la prueben la nueva ley y si pasa, pasa. Nuevamente agradezco a las organizaciones que denuncian una y otra vez ese pacto macabre entre empresas y Estado. que ya no puedo ocultar distancias mínimas entre antenas y seres humanos. Quiero ser optimista, quiero destruir las cruces blancas de mi vida. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.